Buenos días, qué gusto saludarles una vez más en Tlapoguía, hoy nos reunimos para la lectura del tonali que corresponde es el número 44 de la cuenta y a la vez es el programa ya 396 de esta serie en que el equipo de Caltonac se reúne todas las mañanas hacer la lectura del tonali que en el caso de hoy es Macuilli, Wetspaling 5 lagartija, un tonali importantísimo en el contexto de la trecena. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que hacen el favor de seguirnos a través de Facebook y también a quienes nos acompañan hoy en la sala de Zoom y doy la bienvenida en primer lugar a mi compañera Lili, muy buenos días Lili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz día, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí y también quiero saludar y agradecer su presencia aquí a mi compañero Gerardo Ingram. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenos días. ¿Qué tal Rolando? Muy buenos días. Hola Lili, ¿qué tal? Justo, bienvenidos. Muy buenos días. Pues bueno, Gerardo te cedo la palabra para proceder a la lectura. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues vamos a iniciar con esta sesión y también de mi parte, pues bienvenidos todos los que están en Facebook, en YouTube también y aquí en la sala de Zoom. Vamos a comentar el día de hoy la quinta coordenada de la trecena C. Sochic, ¿sí? Y esa coordenada corresponde a Macuili Quitspaling, un tonali especial, este, porque tiene algo, tiene mucho que ver con Caltonac, este, este tonali especial para nosotros, ya verán por qué razón. Y bueno, pues este, vamos a ubicarlo dentro del formato de la trecena, donde está la coordenada que vamos a comentar el día de hoy. Aquí nos encontramos debajo de el hombrecito ese que parece estar lanzando, ¿sí? Que está aquí agachado. Aquí está el cuadrete de la lagartija en color azul, donde vemos precisamente la coordenada Macuili Quitspaling, cinco lagartija. Apenas ayer completamos la primera vuelta por los cuatro rumbos dentro de el contexto de esta trecena. Bueno, pues hoy iniciamos una nueva vuelta por esos cuatro rumbos, iniciando con el rumbo que marca la trecena, que es el sur, Quitslampa. Vamos a ubicar esta misma coordenada, pero ahora en el formato del tonalájate, el Borgia, y justamente nos encontramos aquí. Este es el cuadrete que vamos a comentar, y estas, las celdas mánticas, que hoy precisamente nos van a complementar, nos van a ayudar a complementar la lectura. Vamos entonces a pasar ahora sí a comentar el glifo. Quitspaling. Quitspaling es un glifo muy, muy especial. De entrada, porque es el único glifo que siempre se representa de cuerpo completo. La lagartija no aparece, a diferencia de los otros animales que aparecen en el tonalpohuali, que aparecen en la pura cabecita, o en ocasiones alguna parte del cuerpo simplemente representando el animal completo. Quitspaling aparece siempre de cuerpo entero. En todos los documentos donde aparece Quitspaling es el único glifo que siempre aparece de cuerpo completo, y ello nos lleva a pensar justamente, o a descubrir que Quitspaling tiene mucho que ver con el cuerpo, con la corporalidad, con la parte carnal, ¿sí? La parte que nos constituye como seres físicos, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene mucho que ver con Quitspaling, ya que Quitspaling es un glifo que tiene todo que ver también con la sexualidad. Por eso digo que tiene que ver con la carnalidad, y por eso vemos que aparece siempre de cuerpo completo. Esto es un rasgo específico que definitivamente está diseñado de esa manera, ya que vemos como Quitspaling en su cuerpo lleva precisamente dos colores distintos. Lleva el verde, lleva el rojo, o podemos decir también el turquesa y el rojo, ya que recordemos que el verde y el azul, pues en náhuatl realmente tienen un nombre similar, no hay una distinción clara entre lo que es el azul y el verde, simplemente hay matices, pero lo que sí podemos entender es que hay una oposición, hay una dualidad a través precisamente de estos dos colores. Una dualidad que la vemos aparecer, por ejemplo, en el glifo Olin, y la vemos aparecer en el Arquitlachinoli como concepto donde el agua y el fuego se conjugan precisamente para formarnos una idea. Aquí en Quitspaling parece suceder algo similar al mostrarnos dos naturalezas, dos colores diversos de la piel del mismo animal. Es por eso que insisto tanto en la cuestión de que Quitspaling siempre aparece relacionado con su cuerpo completo, como si el cuerpo de Quitspaling tuviera mucho que ver con cómo se percibe este glifo, y creo que sí tiene mucho sentido, porque además Quitspaling tiene como patrón al señor Huehué Coyotl, al mismo señor que tenemos precisamente como patrón de la trecena, que aquí lo vemos, no lo mencionamos al inicio, pero bueno, vamos a aprovechar para recordarlo. El señor de esa trecena es el señor Huehué Coyotl, el coyote viejo, el señor de la danza, el señor de la música, de la fiesta y del gozo en general, el gozo por la vida, el gozo sexual, todos los placeres también están asociados con el señor Huehué Coyotl. Bien, entonces, al ser él el que patrocina el glifo Quitspaling, bueno, pues le da también una carga específica de atributos que también lo relacionan todavía más con la sexualidad, con la sensualidad, con el gozo y con, bueno, con la fiesta y, pues, la celebración por la vida, como ya lo mencioné. Y aquí vemos al señor Huehué Coyotl en una actitud distinta de la que tiene en la imagen de trecena, donde simplemente está sentado en el Iqpali presentándonos unas armas. Bueno, pues aquí parecía de estarnos presentando a un hombre que lo emula en su posición, sí, la posición de Huehué Coyotl, que es, pues, yo diría que es una danza la que está llevando a cabo. Bueno, el hombrecito que está enfrente de él y que lo está sosteniendo con sus garras por el cabello, pues prácticamente es un espejo de Huehué Coyotl en cuanto a su posición. Este hombrecito que está totalmente pintado de color rojo y que, al igual que Huehué Coyotl, nos está mostrando de manera bastante notoria su miembro viril, está dibujado ahí de manera prominente, así que, bueno, vamos a decir que esto es un rasgo específico que también se lee y que también tiene que ser interpretado porque el hecho de que aparezca, bueno, pues, nos está indicando una masculinidad bastante clara, bastante notoria. De hecho, Huehué Coyotl, entre muchas otras cosas, también tiene que ver con la virilidad, tiene que ver con la masculinidad y con el principio engendrador. Por eso es que en esta ocasión sí se muestra de manera clara y de manera, pues, evidente su sexo, ¿no? No es un numen que deba quedar como ambiguo, sino que aquí sí tiene mucho que ver que su sexo esté presente y esté de manera explícita mostrado por toda esta cuestión que les digo de la virilidad y del principio engendrador que representa también Huehué Coyotl. Nos hace pensar también claramente que esta relación, tenemos una ave solar en la parte de arriba, un maguilucho, y todas las aves de este tipo están vincularas directamente con el sol. Y como tal, el sol tiene esa conexión con ese flujo color rojo muy relacionado con el tona, la energía primordial, primigenia, que precisamente es la que procede de Huehué Coyotl en su identidad más primigenia que es tona catecúque. Y esta energía es justamente la que nosotros ingerimos a través de los alimentos, a través de la misma carga solar que recibimos todos los días, carga que también está de una forma manifestada a través de la serpiente, y esa energía justamente es la que nos constituye y es la que nos genera un impulso vital. Y ese impulso vital precisamente es nuestra propia supervivencia, no como seres únicamente, sino también como especie. Y eso también está relacionado, ese instinto sexual es precisamente lo que está expresado aquí y lo que nos permite existir como seres humanos. Otro atributo que también está conectado directamente con el coyote, que es un superviviente 100%. Así que, si de por sí, dentro del contexto de la trecena, teníamos una clara línea e intención para comprender esta energía propia del ser humano, que se manifiesta a través de la creación, también a través, como lo decía Gerardo, de la alegría, pero también a través de los mismos instintos reproductivos, entonces todo ello hoy hace un doble énfasis, porque hoy tonacatecúclis se manifiesta como huevo de coyote, como regente de trecena, como regente del glifo, y por lo tanto en este punto, que además se enlaza perfectamente con el numeral, se convierte en un momento preciso, principal, dentro de la trecena. Es el punto de la trecena en que se propone mayor conciencia. Venimos de varios tonales en los que hemos estado, en primer lugar, teniendo la disposición a ofrecer nuestra propia flujo, nuestra propia sangre, para entregarla hacia una causa. Pasamos por un momento de transformación, por un momento de consolidación de todos los valores guerreros que habíamos venido trabajando en los tonales anteriores, momentos también de decisión y de conciencia de la vida y la muerte, y hoy llegamos finalmente a esa parte, donde en la trecena específica de la flor del Huitzlampa, llegamos una vez más al Huitzlampa, pero ahora sí muy concentrados en esa energía y en esa potencia, el gran enigma que nos terminará de resolver el resto de los elementos del tonal y de hoy, será para qué vamos a utilizar esa energía tan creativa, tan primigenia, tan vital para los seres vivos. ¿Qué es el Coyote? del ser humano. También decía que alude a la belleza masculina, a ese principio masculino potenciado como es viejo, por esa sabiduría acumulada a lo largo de los años, conocimientos que se dan a través de vivir un sinnúmero de experiencias. Entonces decía también, Coyote posee también como es la vocación de tonacatecucli, es un dato muy interesante, me gustó mucho, dice posee la capacidad de cambiar, de potenciar a veces su esencia femenina, potenciar su esencia masculina, porque es una vocación también de tonacatecucli. Entonces me pareció muy interesante porque acompaña a Kutzpahlin, que como ya ustedes explicaron, pues tiene esos dos colores, que alude a esa parte, pues puede ser parte fría y parte caliente. Estamos constituidos de dos esencias importantes, entonces por eso es que aquí en esta cosmovisión se habla de esa dualidad. Y yo quisiera hoy enfatizar la dualidad en ese sentido de la esencia o del principio femenino y el principio masculino. Y cuando nos enfrentamos en la vida a ciertas situaciones, creo que todos hemos experimentado, a veces potenciar una de esas dos esencias que tenemos, de esos dos principios, y creo que de eso se trata la vida, de poner esos principios que habitan en nosotros en armonía y en equilibrio. Y en determinado momento, pues sacar los rasgos. Yo digo, a veces cuando yo saco o pongo en alto mi principio masculino, emulo muchas veces a mi papá, y ahí me doy cuenta, ah, estoy exaltando esa parte de mí. Y a veces el principio femenino y hasta me veo en el espejo y digo, hoy, ahora sí, hice la misma cara que mi madre. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que esos dos principios habitan en nosotros. Más ahora que hay tanta necesidad de un equilibrio emocional, y no caer en polaridades. Creo que Quetzpahlin nos recuerda que debemos estar en equilibrio. Otra cosa que me gusta de Quetzpahlin es que tiene mucha... Se carga de mucho tona, ¿no? Pasa muchas horas tendida bajo el sol, y se está llenando de energía, está tranquila, está incluso, dicen, se comunica con las demás Quetzpahlin que están alrededor, les advierte si hay peligro. Y es muy lista, igual que el coyote, la Quetzpahlin es muy lista, igual que el coyote, porque incluso tiene la voluntad de perder su cola para despistar al enemigo. Entonces, también ahí nos está mostrando que si hay que desprendernos de algo para salir de una situación, bueno, confiando hoy en lo que nos muestra Quetzpahlin, pues nos vamos a regenerar, porque Quetzpahlin se regenera también. Entonces, nosotros tenemos esa misma capacidad de regeneración y de vivir disfrutando de todo lo que somos, ¿no? Quetzpahlin y Huecollo nos saluden a esa fuerza que nos da el centro sexual, ¿no? Entonces, vamos a acumular esa energía, vamos a potenciarnos para que los proyectos que tengan que realizarse, pues, sean así, grandiosos, ¿no? Cuando hablamos de la sexualidad y pensamos en el erotismo y ese transformado en el erotismo, ¿no? Recordaba una vez que comentaban, creo que la Quetzpahlin fue el que lo comentó, cuando los artistas tenían su musa, ¿no? Bueno, esa musa alude precisamente también a ese erotismo que genera lo bello, ¿no? Y lo bello, el erotismo, todo eso nos conduce a crear la misma belleza que estamos percibiendo y que estamos asimilando. Y pensando en ese momento de éxtasis, ¿no? Que alguna vez Rolando también lo mencionó, del orgasmo. Bueno, pues, como una metáfora, ese momento tan placentero, pues, también nos invita a descubrir grandes misterios, ¿no? Porque cuando estás en ese punto, como que la conciencia también se abre a otro modo de interpretar la realidad, ¿no? Y se vive con mucha energía, con mucho gozo, y así tenemos que vivir, ¿no? En este espacio-tiempo hay que disfrutar de todo lo que se nos ofrece y se nos pone en el camino. Así es, esa energía sexual que al final es la energía creativa, esa atracción y el impulso por la vida, son parte de los ámbitos de Huehuacoyotl, así como también la transgresión y los excesos, porque la fiesta, el gozo por la vida y todo, también puede salirse de control, puede salirse de cauce y llevarnos a conductas precisamente que no son precisamente deseables o en ocasiones puede llegar a ser antisociales también. Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque Huehuacoyotl también está asociado a ese tipo de conductas, nos lo hemos topado en todos los textos que hemos consultado, también menciona esa parte, podríamos decir, contrastante o desde la perspectiva no tan positiva, de que también Huehuacoyotl con ese desenfreno puede precisamente llevarnos a otros lugares. Bien, vamos a recordar que esta coordenada, antes de pasar al... Perdón, vamos a comentar el número y luego volvemos a la coordenada completa, es lo que quise decir. Y en esta coordenada, en esta trecena, perdón, a Quetspaling le corresponde el lugar cinco dentro de la trecena, es decir, el Macuili. Macuili que sabemos que alude directamente su nombre a las cinco dedos que componen nuestra mano y como tal, pues nos están aludiendo a esa capacidad de transformación y de creación que tenemos a través de nuestras manos. Lo interesante es que el número cinco, además, está asociado y está patrocinado por la señora La Soltero, a quien vemos aquí en una actitud muy particular. La vemos con todos sus atributos, pero además la vemos en una actitud de madre. Sí, está amamantando a ese personaje que está en la parte de abajo. Es evidentemente un niño que está siendo amamantado, nada menos que por la mismísima señora, la madre arquetípica que es Tlazonteoti. Lleva a ella todos sus atributos en su vestimenta, lleva sus adornos de algodón en la cabeza, en la diadema, en las orejas, mancha de color negro en la boca y parte de su nariz, nariz que también está adornada con la yacamestli, esa luna que también se replica en su falda. Entonces, bueno, Tlazonteoti tiene unas apariciones bastante frecuentes y cada una de esas apariciones, pues, diversa, distinta. Realmente no hay una sola imagen de Tlazonteoti que podemos decir que es la única o la verdadera o la principal, a diferencia de otros números, creo que ella es una de quienes más cambian de aspecto. Se muestran con diferentes atributos, siempre arudiendo a temas diversos. Y justo ayer la tuvimos como señora de la noche. Así que también Huehuacoyotl aparece doble como patrocinador del glifo y de la trecena. Tlazonteoti apareció ayer como señora de la noche y hoy continúa su patrocinio a través del numeral cinco, o más bien de la posición de Quetspalin dentro de la trecena, que es la quinta posición. Recordemos que eso es justamente lo que el número nos representa. El otro acompañante de esta coordenada, el acompañante volátil, el acompañante volador, esta preciosa ave de plumas completamente negras, tan, tan, tan negras, que brillan y son iridescentes al pegarles la luz del sol. Este Cacalotl, esta preciosa ave, cuyas plumas también eran preciadas y servían para dar contraste al colorido de las plumas del resto de las aves. Todas ellas eran muy queridas, muy respetadas, y también sus plumas utilizadas para engalanar muchos de los tocados de los grandes señores y de los númenes. Hemos transitado ya por las cuatro, los cuatro rumbos, partiendo del rumbo que le da sentido a la trecena, partiendo de la Quichitlampa, le hemos dado toda la vuelta y hoy nos toca regresar a la Quichitlampa y por lo tanto nos toca acumular o hacernos conscientes de la acumulación de conocimiento que ya hemos tenido hasta el día de hoy. También creo que siempre que llegamos al número cinco estamos asumiendo que todo lo aprendido en el arranque de una trecena está llegando a un punto culminante y creo que todo eso está auspiciado, muy bien respaldado por Tlazolteot. En cada trecena la encontramos en esta posición. Por los propios atributos que porta Tlazolteot, es el mejor punto para hacer esta clase de conciencia porque nos invita a la depuración, nos invita también al atrevimiento, nos invita a experimentar todo lo que puede estar quizá también en esa parte más oscura porque recordemos que Tlazolteot es un ser muy vinculado en muchos aspectos al Quichitlampa. Podríamos hablar, por ejemplo, de su relación directa con Ocelotl, que es un personaje puramente de la oscuridad. Bueno, y qué más oscuridad que podemos encontrar que tener aquí también a Cacalotl, al lado. Hablábamos de la continuidad que tuvimos con respecto al día de ayer regido por Tlazolteotl, que hoy vuelve a ser continuidad porque también vuelve a estar Tlazolteotl como señor de la noche. Así que a toda esta idea que traemos acerca de la energía sexual que es, por un lado, completamente tona, se encuentra en un punto de balance muy, muy interesante a través de estos dos númenes que tienen más que ver con la parte oscura, con la parte nocturna. Siempre el Tlazolteotl nos está indicando la dirección y en este caso la dirección es Quichitlampa y Quichitlampa también tiene ahí mucho que ver con las osamentas, con los huesos. Y creo que entonces tenemos hoy una perspectiva muy amplia. Tenemos disponibilidad de energía, tenemos mucho tona acumulado y tenemos sobre todo la otra parte, la parte de la oscuridad, la parte representada por Tlazolteotl y Tepeyolochli para poder también tener una conciencia profunda de la acción que vamos a desempeñar con estos elementos que nos está poniendo. Más allá de que también ahora que veamos más adelante las imágenes mánticas, se verá reforzada esta otra parte que como siempre, si ustedes recuerdan, al llegar al 5 nos metemos en territorios de reflexión donde va paralelo el trabajo, en este caso muy activo, muy físico, va paralelo siempre a la autoconciencia, al pensamiento profundo. Entonces hoy ya tenemos más o menos una idea clara. Bueno, imagínense además, hoy estamos celebrando también en Caltonac porque tenemos a Mac Wilco Echpalin que es nuestro acompañante, uno de los personajes que nosotros tomamos como emblema al arrancar este proyecto, está también representado aquí y que no deja de tener también ese anáhuatl en el pecho y esa parte del maquillaje facial de Tezcatlipoca, así que también este señor tiene una fuerte presencia. Ya veremos que también en las imágenes mánticas se hace presente este personaje, exactamente Mac Wilco Echpalin, para acompañarnos. Entonces creo que es una coordenada que ya de entrada nos está dando un abanico muy grande para aprovecharse y ya veremos ahora que estemos en las imágenes mánticas cómo el mensaje se cierra y se hace totalmente tangible y sobre todo con la posibilidad de vivirse en el resto del tonal. Les quiero leer acá un texto de Khalil Gibran que se llama Amor y Juventud. Dice, un joven en los albores de la vida estaba sentado a su mesa de estudio en una mansión solitaria. Ya miraba a través de la ventana al cielo tachonado de fulgurantes estrellas. Ya volvía la vista hacia el cuadro de una doncella que sostenía en la mano. Sus líneas y colores eran una verdadera obra maestra. Se reflejaban en la mente del joven y le abrían los secretos del mundo y el misterio de la eternidad. El cuadro de la mujer estaba llamando al joven que en aquel momento sintió que sus ojos se convertían en oídos y entendían el lenguaje de los espíritus que flotaban por la estancia y su corazón se sintió transido de amor. Así fueron pasando las horas como si solo fuese en un momento de algún ensueño maravilloso o un año más en la vida de la eternidad. Entonces colocó el joven ante sí, cogió la pluma y comenzó a verter sobre el pergamino los sentimientos de su corazón. Amada, la gran verdad que trasciende a la naturaleza no se comunica de un ser a otro por medio del habla humana. La verdad prefiere el silencio para llevar su significado a las almas amantes. Ya sé que el silencio de la noche es el mejor mensajero en nuestras dos almas porque es portador del mensaje del amor y recita los salmos de nuestros corazones. De la misma manera que Dios ha hecho a nuestras almas prisioneras de nuestros cuerpos, el amor me ha hecho también cautivo de las palabras y del habla. Dicen, amada mía, que el amor es una llama devoradora que arde en el cuerpo del hombre. Desde la primera vez que nos vimos, supe que te había conocido durante sí y comprendí cuando nos separamos que nada era lo bastante fuerte para mantener alejados. La primera vez que te vi no fue realmente la primera. La hora en que se encontró nuestros corazones me confirmó en la creencia, en la eternidad y en la inmortalidad. En un momento como ese, la naturaleza levanta el velo de quien se cree oprimido y de quien se acredita su justicia imperecedera. Recuerdo el arroyuelo cuando nos sentábamos a contemplar. Amada mía, sabes que tus ojos me decían entonces que tu amor no brotaba de la justicia sino de la justicia y ahora puedo proclamarme a mí mismo y al mundo que las dádivas que deriva la justicia son mayores que las que se beben a la claridad. Y puedo también decir que tu amor, hijo de la casualidad, es como el agua estancada de los panos. Amada mía, antes se extiende una vida que puedo convertir en grandeza y belleza. Una vida que empezó con nuestro primer encuentro y que durará toda la eternidad. Porque sé que tú puedes propagar el poder que Dios me ha otorgado para expresarlo en grandes palabras y acciones como el sol hace nacer las flores fragantes en los campos. Y por eso, mi amor hacia ti durará eternamente. El joven se levantó y atravesó lenta y pausadamente la habitación. Miró a través de la ventana y vio que la luna emergía del horizonte y llenaba el vasto espacio con su delicado resplandor. Después volvió a su mesa y escribió Perdóname, amada mía, por hablarte en segunda persona porque tú eres mi otra hermosa mitad que me ha faltado desde que salimos de la mano sagrada de Dios. Perdóname, amada mía. Está muy bonito. Creo que nosotros vamos buscando el amor cuando estamos aquí en este espacio-tiempo y la belleza. Y entonces, está en todos lados. Está en todo lo que podamos contemplar. Y hoy, bueno, viendo a Tla Solteo, que como bien dijeron, se nos presenta como esa gran madre y que es la gran recicladora y tejedora de los destinos, bueno, pues que sea es ella nuestra amada mía para que podamos dar el amor, la belleza y potenciarnos porque cuando uno está enamorado se vuelve como muy creativo y todo es posible, todo lo podemos resolver. No hay nada que nos limite. Entonces, hoy se trata precisamente de ser ese esplendor, esa belleza, ese movimiento creativo. Gracias. Siempre muy inspirado y elocuente Cali Gibran. Muchas gracias, Lili. Así es esta coordenada que pueden ver entonces cómo confluyen temas muy interesantes a través del numeral 5 y de Quetzpaling. Y bueno, pues ya mencionó Rolando que precisamente nuestro, uno de nuestros emblemas de Caltona, que es precisamente uno de los Marquillton Aleque, que siempre que estemos en una trecena del sur y siempre que lleguemos en la trecena del sur al número 5, vamos a tener a uno de los 5 Marquillton Aleques. Recordemos sus fórmulas, sus nombres se forman con los 5 glifos del sur más el número 5. Y aquí lo tenemos precisamente del almanaque donde aparece en la lámina 50 y 51, si mal no recuerdo, 49 y 50 me parece, por ahí más o menos, del Borgia, aparecen estos 5 personajes y este es el que se llama 5 Quetzpaling. Aquí vemos precisamente el Quetzpaling en la posición quinta indicándonos el nombre de este personaje y no solamente el nombre, vean cómo está desplegada la trecena completa. Bien, este mismo personaje lo vamos a ver aparecer en otros lugares, en las escenas de rumbos, donde este es el que redibujamos aquí en Caltona precisamente para servir como nuestro emblema y que aparece en los rumbos. Bueno, pues aquí tenemos también esta otra escena que vamos a ver con detalle más adelante en las imágenes mándicas. Antes, vamos a mencionar el otro numen, el tercer numen que acompaña en esta ocasión a la coordenada, el tercer señor es el señor Tepeyoloctli. Así como Huehuacoyotl mencionamos que es una advocación directa de Tonacatecúctli, bueno, pues Huehuacoyotl también es una advocación, pero en este caso del señor Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, aquel que se manifiesta de diversas maneras y que también el maquillaje que vimos en los Macri y Tonaleque tiene mucho que ver con las características también de Tezcatlipoca. Aquí lo vemos llevando a cabo esta ofrenda en una montaña, en una cueva, que es un templo muy especial que tiene esas fauces del Zipacli en la entrada indicándonos de manera todavía más elocuente que de costumbre el hecho de que la cueva es el acceso, es la vía de acceso hacia el interior de las montañas o como su nombre le indica, de Peiolocli hacia el corazón del monte. Vamos a comentar ahora las imágenes de pronóstico y bueno, primero te toca la que está en la parte de abajo donde vemos una escena muy interesante, muy sencilla, pero que es muy elocuente ya que lo que estamos viendo es un tecolote. Este animal está totalmente asociado precisamente a Tezcatlipoca y a todos estos ámbitos de oscuridad y de cuestiones que están ocultas ya que recordemos que el tecolote es un ave de rapiña pero que es un ave cazadora y que a diferencia de las águilas y de los halcones que también aparecen en estas imágenes, bueno, pues esta es un ave totalmente nocturna. Es un cazador nocturno precisamente cuya cualidad principal es esa vista privilegiada que le permite precisamente ser el dueño de la noche y por lo tanto cazar de manera bastante sencilla vamos a decirlo así porque tiene una ventaja por sobre todo los animales que habitan en la noche. Todos los animales que habitan en la noche definitivamente deben tener alguna capacidad para poderse conducir en el medio oscuro, sin embargo, bueno, pues esta es cazadora, o sea que además su vista es todavía más privilegiada que el resto de los animales que habitan en la noche. De hecho, los ojos de las lechuzas de los búhos de los tecolotes los hemos visto son enormes son grandes ¿sí? Captan mucha luz precisamente para poder compensar la oscuridad bueno, pues ellos tienen esas características en su cuerpo. Otra característica principal que lo ejemplifica ese tipo de aves es la capacidad de girar su cabeza de manera bastante pues mucho más allá de lo que podemos hacer la mayoría de los seres que podemos girar pues en un solo eje 180 grados bueno pues esta ave parece poder girar su cabeza casi por completo y es una cualidad que tienen solamente estas aves y también estas aves son las únicas que dentro de los documentos de los Amoshting y en toda la iconografía aparecen frecuentemente frecuentemente y digo frecuentemente porque hemos visto poquitas ocasiones en las que no aparece de frente siempre nos miran de frente están mirando al espectador están mirando al lector del documento lo miran de frente y en esta ocasión vemos al tecolote posado sobre esta montaña sobre este montículo que además tiene un emblema solar muy interesante porque él es un ave nocturna y también mencionar que en esta ocasión sí aparece con su cabeza con su cara conformada en la cabeza de un ave a diferencia de otras apariciones donde aparece con la cara pues de un humano descarnado es muy interesante obviamente todo esto con una asociación directa a todos los ámbitos del Mictlán de lo nocturno de la oscuridad y también de lo oculto porque los tecolotes también forman parte de todo el imaginario que conforman la parte nahualica la parte mágica de la realidad en la parte de arriba perdón que no pasa el powerpoint por alguna razón no quiere avanzar ahora sí en la parte de arriba justamente tenemos en el Ipali de los señores posado al Máquil Tonaleque Máquil Quetzpali a quien ya mencionamos hace unos minutos y bueno pues aquí lo tenemos justamente con todos sus atributos principales sobre todo ese maquillaje que aluda Tezcatlipoca y esta mano de color blanco puesta en su boca cuyo emblema principal precisamente de los Máquil Tonaleque es esa manita ese 5 ¿sí? ya mencionamos que sus nombres todos ellos están conformados con los glifos del sur y con el numeral 5 bueno pues aquí está este Máquil Quetzpalin gesticulando tiene una posición muy interesante porque una mano va hacia arriba otra va hacia abajo es muy un gesto muy peculiar para estar gesticulando o pareciera estar ofreciendo precisamente o disponiendo las ofrendas a su alrededor y vemos que en la parte de enfrente tiene una ofrenda de de varitas de tablitas de palos de madera combustible y aromática en la parte de arriba vemos el alimento y la bebida también en la parte baja del suikpali vemos una garrita ¿sí? que representa justamente la carne o el cuerpo de un animal que va a ser consumido durante esa ritualidad y en la parte de arriba vemos el alimento del maíz es en los tamalitos junto con una vasija adornada con un chalchihuite que nos está indicando que el contenido de ella es un contenido líquido y además precioso el chocolate un día para observar a través de la nocturnidad a través de la oscuridad un día para hacer ritual el tecúlo es un ave muy muy interesante incluso tiene unos sentidos súper desarrollados emite un sonido que le permite detectar cosas como más o menos similar al al sinacante al murciélago tiene una dama amplísima de recursos para poder no solamente vivir en la nocturnidad sino alimentarse en la nocturnidad es un gran cazador pero a la vez es un ser de la noche este ser es el compañero ideal en esta causa porque estamos en este momento ya viendo hacia adelante en la trecena llegando a la a la primera marca en la cual debemos trascendernos a nosotros mismos eso es muy interesante que tiene el don alpohual y esa invitación a a conocernos y a una vez que nos conocemos a trascender eso que somos a cambiarlo a modificarlo constantemente y hoy tenemos a quienes nos acompañan muy bien para hacer esto en primer lugar toda la potencia creativa imagínense qué mejor inversión de la potencia creativa que el reinventar nuestra nuestra propia identidad a veces pensamos que el exterior es lo que nos define o nos define ciertos actos a los que nos dedicamos y hay cosas todavía que nos determinan en una forma más profunda y eso es creo que lo que nos está invitando a ver Tecolotl en medio de esta noche que es la dualidad de la existencia así que como tenemos el día tenemos también su dualidad que es la nocturnidad algunas personas se les da muy bien la noche para hacer muchas cosas para otros es absurdo ¿cómo es posible? te vas a morir porque trabajas en las noches porque haces todo en la noche pues sí pero también hay seres así pero más allá de eso todos tenemos esos dos ámbitos y hoy creo que están muy bien compaginados con los números que nos acompañan porque además el Macuito Naleque cumple una función muy interesante no solamente como un número sino también como un marcador en el tiempo de alguna forma al llegar al Macuito Naleque siempre nos estamos ya preparando para entender que vamos por el primer cierre de la primera de cinco vueltas estamos muy cerca ya de concluir la primera vuelta que rápido se ha ido y eso ha implicado precisamente un crecimiento vamos en el recorrido por los rumbos uno dos tres cuatro hemos llegado al cuarto rumbo en cuanto a trecena y muy pronto vamos a dar el brinco al quinto otra vez el cinco siempre el cinco nos invita a eso y en este caso tenemos a este personaje el Macuito Naleque que tiene una mezcla entre Tezcatlipoca tiene algo también de Nanahuatzin imagínense nada más la clase de combinación tan fascinante que tiene este ser porque si ustedes recuerdan a Nanahuatzin también tiene esa marca en la mano esa marca de la mano en la boca incluso en la misma tira donde están los Macuito Naleque por ahí también hay una aparición de Nanahuatzin así que no es descabellado mantener esta relación pero algo que llama muchísimo la atención de este personaje es si ustedes ven ese sombrerito que tiene y que siempre que lo he platicado con el tranquilo es muy peculiar ese color que tiene el gorrito que posee el Macuilquetspaling no se repite en ninguna otra parte de la Moschriborgia es única y hoy me parece que está muy relacionado yo creo que por eso es Macuilquetspaling porque de alguna forma al estar en la cabeza y tener todos esos colores me hace pensar al final en que la luz el tona la energía la vemos expresada a través de eso de muchos colores y esa expresión también está aquí en nuestra cabeza una mente colorida una mente que puede ver diferentes espectros de luz una mente que puede leer el ambiente y convertirlo en algo aquí adentro algo distinto una forma de creatividad incomparable sería esa pero además tenemos la reafirmación de la mano esa mano en su boca que nos recuerda que tenemos una herramienta que son nuestros pulgares esa herramienta excepcional que nos permite hacer de todos me acuerdo de una película impresionante muy impresionante que se llama El paciente inglés si no la han visto la recomiendo muchísimo pero esa película precisamente a un prisionero de guerra le quitan los pulgares y vemos la tragedia de su vida por no poseer eso imagínense nada más ponerse a pensar qué sería nosotros sin esos dedos que nos sirven para tantas cosas se puede vivir pero tenerlos hay que agradecerlos y cómo lo agradecemos de qué mejor manera a través de la ofrenda ofrendando aquello que es precioso que es el alimento y que es además por ejemplo está ahí y eso me encanta esos matices que hace siempre el tonalama está el chocolate el chocolate que bien sabemos que es una bebida estimulante sí y hoy que estamos en la estimulación de esos centros creativos que se reflejan en la sexualidad en el mundo onírico en ese momento de éxtasis creativo que tenemos cuando estamos muy ocupados cuando estamos desarrollando una idea cuando estamos fluyendo en la construcción en el desarrollo de una idea precisamente se activan todos esos centros creativos y el chocolate está ahí hoy para recordarnos también eso y como idea general una vez más se nos reafirma que el ritual y la ofrenda son parte de lo que nosotros entregamos para tener precisamente esa retroalimentación con el ambiente en que vivimos ese ambiente cargado de tona que nos entrega tona que nos da como la garrita del animal de casa que está en la base del hipali que el animal nos entrega su vida nos entrega su carne a cambio de que nosotros también hagamos lo propio con su descendencia y actuemos con respeto hacia todo lo demás así que aquí hay un montón de ideas muy interesantes en esta coordenada tan importante en esta coordenada donde precisamente esa potencia y esa energía creativa bisexual está activa hoy estará activa muy fuertemente a partir de que el sol suba a lo alto del cielo y entonces hay que utilizarla hay que darle un cauce ese cauce ya lo hemos estado trabajando lo hemos estado reflexionando así que hoy es un momento para la acción para tomar esas flechas y esa rodela que nos ofrece Huehuacoyotl al inicio de esta trecena como una imagen de trecena para toda la influencia en estos días y hacer algo ¿no? actuar llevar nuestra propia vida a un siguiente nivel a esa transformación a esa creatividad que borra y coloca nuevos atributos nuevas cosas con base en lo que se ha trabajado y lo que se ha logrado ahorita que estabas describiendo es como un casco que trae el Macuilton Aleque recordé esas películas ¿no? donde te ponían así un casco con cables y circuitos y esos sonidos como para que tú vieras otras cosas o sea te activara el pensamiento de otra manera entonces yo creo que hoy toca ponerse algo así ¿no? con estas ideas que hemos planteado el casco del Macuilquetspaling para generar un cambio en nosotros hay aquí un es muy cortito se llama flechazo y dice había un largo pelo en la sopa en su sopa dice se apresuró a retirarlo decidido a buscar el resto de aquella mujer creo que cuando hay una idea así por muy simple pequeña o que sea tan solo un destello pero que aparezca hay que ir tras tras el resto ¿no? hay que rascarle y buscar creo que esta coordenada nos invita a eso porque es un cinco y el cinco es movimiento es transgresiones es ir más allá de lo que estamos percibiendo estamos viendo en esta conjunción de vigor de movimiento y de creatividad nos toca permitirle a la solteo y a huevo y coyot poseernos ¿no? hacernos sentir que la energía que fluye a través de la sexualidad nos permite advertirnos dinámicos estimulados incluso confiados macro es un tonal y yo pienso muy apto para buscar equilibrio entre ese júbilo que nos viene desde el centro sexual el cuerpo y la mente es un tonal y que favorece la sensualidad la creatividad y esas emociones que debemos procurar que sean sanas nos toca empeñarnos en experiencias orgásmicas por decirlo así ¿no? hay que hay que vivirlas hay que descifrar el enigma de la vida a través de esos momentos de éxtasis que podemos alcanzar y bueno pues creo que a mí me gustaría por ejemplo que decías hay veces que uno quiere tranquilidad necesita silencio necesita paz a lo mejor imaginarme que estoy en un lugar que me agrade puede ser tendido en una playa escuchando el mar a lo mejor en un campo florido sintiendo el aroma de las flores cerca de una laguna no sé cada uno tendrá un lugar favorito a donde ir y bueno vamos a acostarnos ahí vamos a atendernos vamos a respirar profundo vamos a respirar y sentir como este este aire entra y nos recorre ¿no? esa energía creativa sexual hay que ponerla en movimiento y en equilibrio que se armonicen todas nuestras emociones de nuestro corazón al latido de la tierra y bueno entonces recordamos así que somos una convulsión orgásmica la volcánica expresión de la misma naturaleza que rompe ese silencio ancestral para trascender vamos entonces a decir yo soy Macuílico Spallin mente en silencio corazón pleno sexo satisfecho cuerpo agradecido el milagro mismo de la vida y todos podemos encender una luz en la oscuridad así que bueno vamos a hacer ese flujo armonioso de esa gran energía creativa por excelencia gozo creación y transgresión hoy presentes en esta coordenada como los atributos pues que nos marcan la mayoría de las escenas que vimos el día de hoy así que ahí están las reflexiones que nos pueden servir de punto de partida para la toma de decisiones o simplemente para disfrutar de este tonal yo les agradezco mucho su atención a todos los presentes gracias justo por acompañarnos en esta sesión gracias a todos los que nos vieron también por facebook live y los que nos van a ver también posteriormente en youtube pues no sé si mis compañeros tengan algún comentario final antes de despedirnos yo por mi parte les agradezco su atención les agradezco también compartir visítenos en instagram en facebook y en youtube y bueno pues están invitados también para acompañarnos el día de mañana y pues mientras yo les dejo un fuerte abrazo un les deseo un excelente día y sobre todo un muy provechoso McWilly Wetspad excelente gracias muy buenos días hasta pronto buen día gracias